¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, lo que sea. Después de los dos vídeos que ya he puesto, el primero era un poco introductorio de ver esta maravillosa página que se llama TheTruthSize.com y de ver cuántos países europeos caben en España, que más o menos dijimos unos 15-16, vamos a hacer un poco al revés. Vamos a ver cuántas Españas caben en Estados Unidos. España tiene una superficie de 504.000 kilómetros cuadrados, mientras que Estados Unidos tiene, pues se lo vamos a preguntar, ¿por qué no me lo he preparado superficie de Estados Unidos? Sí, 9,8 millones de kilómetros cuadrados, pues nos deberían caber unas 20 Españas más o menos. Sí, unas 20 Españas más o menos, entonces pues bueno, vamos a comprobarlo. Entonces, a ver, vamos a no tener en cuenta las islas, ¿vale? Entonces pues vamos a empezar por aquí. Se puede girar también un poquito esto para que... Entonces las islas las ignoramos, ¿eh? Bueno, si pillamos un poquito de costa no pasa nada tampoco. Bueno, aquí tendríamos una, dos, bueno, por aquí, tres para pillar Florida, cuatro, cinco, ya vimos en el anterior vídeo que Texas y España eran casi iguales, ¿eh? que son cinco, seis, siete, tengo que hacer más Españas, llevamos siete, ¿eh? Me lo voy a apuntar porque soy muy despistado. Estamos haciendo países, ¿eh? Madre mía, venga, va, siete, ¿eh? Más o menos. Mira, por aquí, ocho, nueve, diez, aquí estoy dejando también mucho hueco, creo que me he descontado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y cuidado, doce, trece, más o menos catorce, ahora nos tenemos que ir a Alaska. ¿Veis como aquí, como está cerca de los polos, se va haciendo más grande? Quince, sí que habría otra, más o menos. Dieciséis, habíamos dicho unas veinte, pero tenéis que tener en cuenta que aquí hay huecos bastante, bastante grandes, ¿eh? Pero sí que, sí que nos sale. Aquí pondríamos, por aquí otra más, más o menos, incluso nos podría caber otra, más o menos, por ahí. ¿Vale? Pues sí que nos sale unas dieciséis y tal, pero fijaos que aquí, si lo ampliamos, se ve claro, ¿eh? Se ve claro los huecos que hemos dejado, aquí un poco por el sur. Toda esta zona, toda esta zona es Estados Unidos, ¿eh? Toda esta zona, toda esta zona ya no, ya es México. Toda esta zona, pues hemos dejado huecos bastante aquí, que hemos dejado. Pues sí, sí que saldría como unas veinte más o menos aproximadamente, pues fijaos, simplemente, pues hay que ver la, el tamaño enorme de Estados Unidos. Estados Unidos se le conoce como el país continente, ¿no? Es un país tan grande, que aunque sea el mismo país, pero muchas veces, pues hay gente que no tiene ni idea de lo que están haciendo en la otra punta del país. Es decir, es como si tú, tú fueses del mismo país y tus conciudadanos fuesen a lo mejor de Ucrania o de Bulgaria, ¿vale? Porque esto vamos a recordarlo, o si lo comparamos con Europa, vamos a borrar, bueno, entramos otra vez, ya por última vez, tú detective, bueno, pues bien, a ver, menos mal que no tengo cosas así, búsquedas raras, una persona que, mira, aquí, aquí no lo ponen, aquí nos han, nos han puesto Estados Unidos, pues eso, Estados Unidos comparado con Europa, pues esto no sé si lo dije en el otro vídeo, sino pues ya lo, ya lo comento, pues sería, bueno, si tú tuvieses, si tú vivieses en, es como si tú vivieses en Portugal, digamos, Lisboa, y diceses, pues tengo que ir a, prácticamente hasta Kazajistán, o sea, de Portugal a Kazajistán, podría ir, más o menos, línea, en una carretera, pues eso, entonces, y de Portugal a Kazajistán, pues es una, es una distancia muy grande, ¿vale? bueno, pues para que veáis, ¿no? que Estados Unidos, en realidad es un país que, muchas veces está como, bueno, iba a decir infravalorado, es otra palabra, digamos, que, que no se aprecia el tamaño que tienen realmente los mapas, por culpa, sobre todo de, un poco de, de cómo están hechos los mapas, ¿vale? bueno, pues, aquí os dejo, un abrazo, y que vaya todo muy bien, venga, nos vemos, hasta luego.